Esta es la vista que tienes desde el piso 6 en una lujosa torre en Santo Domingo. Si alguna vez escuchaste de las residenciales Villa Palmeras, sabrás que estos residenciales son completamente lujosos aquí en Santo Domingo. Una constructora que se ha destacado en todos los años que tiene en el país por sus mejores terminaciones en los sectores más exclusivos del Gran Santo Domingo. Señores, en esta ocasión me encuentro en el piso 6 de una de las torres de Villa Palmeras, ubicada en el sector de Naco, Distrito Nacional, República Dominicana. Este lujoso apartamento posee 132 metros cuadrados en total. Eso incluye el área de apartamento y área de estacionamiento. Dentro de su distribución podemos destacar que posee dos habitaciones, cada una con su baño y su closet, su sala, comedor, cocina, área de lavado, balcón. Posee dos estacionamientos pechados paralelos, uno al lado de otro, que también estaremos viendo un poquito más adelante. Este apartamento se está vendiendo bajo dos modalidades, completamente amueblado, así como ustedes lo ven aquí en el video, y también se está vendiendo bajo la modalidad sin amueblar. El sector de Naco se encuentra ubicado dentro del polígono central, que son los sectores más exclusivos e importantes del Gran Santo Domingo. Se destaca por su cercanía con la avenida John F. Kennedy, su cercanía con la avenida 27 de Febrero. El sector de Naco posee supermercados importantes cerca, como es el supermercado nacional, el Fresh Market. También posee una plaza comercial importante, como es Silver Zoom, entre otras atracciones más. Esta torre cuenta con unas áreas sociales bastante lujosas e interesantes. Tiene su sala de estal, tiene su área de bar, tiene su salón de chado, de estudio o oficina, posee baños bastante modelos, bastante espaciosos, posee dos piscinas, posee área de niños y posee gimnasio. Esto está ubicado en el segundo nivel de la torre. Este apartamento se encuentra ubicado en el segundo nivel de la torre. Este apartamento está en excelente oportunidad. Voy a dejar el precio en la descripción del video. Si te interesa, me puedes contactar al número que aparece en pantalla. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete para que estés al tanto de las oportunidades que subimos todas las semanas. Subimos videos de tres a cuatro videos semanales de propiedades que pudiesen ser de tu interés aquí en República Dominicana. Mi nombre es Luis Lapaz y muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!